Y por lo que vi y cuando jugaba en Madrid ha sido uno de los mejores jugadores. Como no se van a extrañar este que hace el jugador. Xochitl se la acaba en esta banda. Lista para la creación de este gol, Mario. Llega muy bien sobre el costado izquierdo. Dusan Tadic la tiene. ¡Qué buena pregunta metido! ¡Solo! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es significado! ¡Ay, festejo en la grada! ¡Ay, veamos qué hace! ¡A ver si le aprovecha! ¡Gol! ¡Formidable la comba! ¡Es un cabezazo! ¡Esta puede ser buena! ¡Cerca! ¡Con este gol abrimos la cuenta! ¡Y espero que sea el principio de un mejor final! ¡Que le saquen alfombra roja! ¡Gol! Y siempre hay uno que tiene que aparecer, ¿eh? ¡Se puso! ¡Ahí mueven la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto! ¡Gol! ¡Es el gol que abre el marcador! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡De acuerdo!